Gracias, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida de oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salud. Pero el lance le dijo, no temas, María, porque he encontrado el favor de Dios, conseguirás en tu seno y darás a Dios. Aceptó ser la madre de Dios sin saber qué era lo que iba a pasar, cómo iba a ser, o... ¡No! ¡Es buena que no se ha ido! ¡Gracias! ¿Te vio a gusto? Sí, sí, me gustó. ¿Primero empezaron a sospechar o luego, luego supieron? No, no me acuerdo. No me acuerdo, me sospechan. Creo que estaba, estaba, fue, mira, ya no me dijo ya. ¿Y están contentos por este regalo que Dios les manda? Sí. ¿De más tía? ¿De más tía? Sí. ¿Primero? ¡Bravo! ¡Bravo! que no deben casi dos cuartos ¡Bravo!